Y este es Arrozarena. A ver, pon el video. Miren aquí me está firmando su camisola. Mandy Arrozarena. Mexicano, cubano, de Nuestra América, como diría José Martín. Te estaba yo contando de que la primera vez que lo vi batear, filiar, pensé en Roberto Clemente. Ese gran pelotero puertorriqueño que perdió la vida porque iba a ayudar a damnificados a Nicaragua. Y se cayó el avión. Roberto Clemente, completo, bateaba, corría a las bases, filiaba. Y un brazo excepcional. No permitía que nadie se fuese en pichicorre. Nadie le llegaba. Y este es como es. Gracias, gracias. Gracias por todo. Y la verdad, muy agradecido por todo el apoyo que me ha brindado México. Y soy un mexicano más. Que esa afición la amo. Que siempre me llevan presente donde quiera que vaya a jugar. En cualquier estadio de la Grandes Ligas, siempre está un presidente con su bandera, sombrero, bota. Es increíble lo que he recibido. Gracias, presidente. Gracias a ti también. Gracias a todos los mexicanos. Gracias. Gracias.